Oye, mira que rico suena esto Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero, ilumina mi sendero El lucerito mañanero, ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi guatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi guatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toki, 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 toquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Toki, 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 toki Rompelo Jerry, burrito Yo quiero que este año sea diferente Prosperidad pa mi familia, yo quiero salud pa tu vida Oye mi burrito, tráeme dinerito, mucho money Va a comprar regalo, pa bajo el arbolito Es que yo quiero tener, mucho, hay mucho pa regalar Que rico H pa los que quedamos, H pa los que no están Es que yo quiero tener, hay mucho pa regalar Te lo dije H pa los que quedamos, H pa los que no están H, que yo a moriré, caliéntalo otra vez H pa los que quedamos, H pa los que no están H, y por tú, que yo a moriré, y por yo H H pa los que quedamos, H pa los que no están Coge a toda tu familia y que pongan la mano pa'l cielo Hands up, hands up La mano derecha pa' la salud La mano izquierda pa' el dinero Mano pa' arriba si tú quieres salud Mano pa' arriba si tú quieres dinero Que esto se baila, de diciembre a febrero Mano pa' arriba si tú quieres salud Mano pa' arriba si tú quieres dinero Que esto se baila, de diciembre a febrero Rompame dale, que tú sabes que no somos iguales Que esto se baila, de diciembre a febrero Calienta, que esto se baila, de diciembre a febrero Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Que esto se baila, de diciembre a febrero Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Que esto se baila, de diciembre a febrero Oye Gary, vete y dile a mi tico Que Camita le mande un besito Porque la niña está arriba de burrito